Música Estudio longitudinal social de Chile Geografías del conflicto Interacciones grupales e individuales Las dimensiones socioeconómicas del conflicto Conflicto político y social Quinta conferencia internacional COES 2018 Música Bueno, esta es nuestra quinta conferencia de COES Bajo el título lema de concentraciones Para nosotros es un tema muy relevante Porque abarca diferentes problemáticas A nivel social, socioeconómico, cultural Así que yo creo que pocas veces hemos tenido la oportunidad De tener a tantos investigadores Estudiantes de pregrado, magíster y doctorado Además de los investigadores Que hablen sobre este tema Así que hasta el momento ha sido un lujo Y esperamos que el público lo haya disfrutado Lo más relevante para el feminismo Para el avance tanto de las mujeres Y de ciencias sexuales Tiene que ver hoy, yo creo Con la privatización y por lo tanto Con la concentración de, digamos, el producto social Música La relevancia de esta conferencia COES Es muy importante Ya que aborda interdisciplinariamente Los fenómenos de concentración El secreto de esta conferencia Es reflexionar interdisciplinariamente Sobre un mismo conjunto de objetos Que es un poco la gran apuesta de COES Su sello y su identidad Si somos capaces de introducir mayor competencia Y mayor fluidez Para que todos los ciudadanos puedan participar En la vía civil Naturalmente el país va a avanzar En los niveles de desarrollo Música